Un corazón persistente es sinónimo a un corazón perseverante Un corazón persistente es el corazón que sigue a pesar de las circunstancias No gracias a ella, no gracias a ella Ni se detiene por culpa de ellas Mucha gente dice yo voy a continuar pero no están dadas las circunstancias Por eso tenés que continuar Un corazón que persiste lo hace a pesar de las circunstancias ¿Cuándo son todas las circunstancias favorables? ¿Cuándo se dan todos así? ¡Wow! Este es el momento ideal Sí, hay momentos mejores que otros Pero nunca es 100% el ideal Y nosotros no podemos abandonar o continuar porque las circunstancias nos están dando ¿Me explico? Sino que tenemos que continuar a pesar de ellas ¿Cuándo son las circunstancias favorables? Gracias por ver el video.